Buenos días, Giovanni, me escucha. Buenos días, estimado Nelson, un abrazo. Sí, efectivamente, le escucho, claro y fuerte. A ver, Giovanni, usted es agente de tránsito, de control de tránsito, si no tengo mal entendido, y teníamos pactado conversar de algunas inconvenientes y vulneraciones que ustedes están viviendo. Cuéntenos cuál es el problema. Sí, muy buenos días. Efectivamente, te presento lo que es el cuerpo de agentes de control municipal, más bien. Obviamente que los compañeros de agentes civiles de tránsito están en el mismo inconveniente. Sí, nosotros desde el 2018 aproximadamente estamos bajo un régimen especial llamado COESCO, para resumirle un poco el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Es decir, la fuerza complementaria que articula todo el tema de seguridad de manera conexa con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En esta arista nosotros hemos venido trabajando durante aproximadamente siete años para que se cumpla la ley. Lamentablemente ha habido omisiones e incumplimientos de parte de la autoridad local, que son los municipios y de los entes rectores nacionales, como son los Ministerios del Trabajo, el Ministerio del Interior, en el caso de los compañeros de tránsito, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el CED y varios organismos estatales. Lamentablemente hemos presionado de manera política, hemos acudido a la Asamblea Nacional, dejamos pedidos para que se nos dé la información y como mencionaba, pues públicamente el Ministerio del Trabajo oficializó una resolución ministerial, la MDT 2024-044 con fecha 20 de junio. Pero lamentablemente con varios vicios, diría yo, a mi criterio, por cuanto dos disposiciones se contraponen, la disposición transitoria primera con la séptima, que establece que en el plazo de 60 días se pasará a los servidores a cada uno de los grados a ocupar diferentes funciones, diferentes perfiles con una nueva remuneración, pero en la séptima dice que no se incrementarán los salarios durante dos años, durante dos ejercicios. Giovanni, a ver, un ratito, Giovanni, como para entender un poco y la gente también nos entienda, a ver, tuvimos un pequeño problema acá, para entender un poquito y que la gente también comprenda, a ver, el problema es que no se están respetando los escalafones, es decir, tienen que ustedes subir, para entender, de categoría en ciertos aspectos y no se está cumpliendo. Y acláreme de qué ciudad pertenece usted, o sea, agente o de tránsito municipal, perdón, de control de municipal, de qué, de Quito, Ambato, Ambato creo que era, ¿no? Sí, de Ambato, efectivamente, bueno, estamos agrupados, más bien porque tenemos incluso una demanda de incumplimiento de varios cantones, porque esta es una problemática de los 221 cantones, no es solamente de un cantón, entonces, a nivel general de la población de agentes civiles de tránsito y de control municipal a nivel país. Efectivamente, nos pasan a un nuevo escalafón, con nuevas funciones, ya tenemos incluso funciones de seguridad en el espacio público, es decir, control de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización en espacio público, es decir, vamos a complementar la seguridad para articular la seguridad integral. Hasta ahí, como le decía, todo bien, pero en el caso de que nosotros ya pasamos, como lo dice la disposición, en 60 días, quiere decir que no vamos a percibir la remuneración que ellos mismos establecen en cada grado. Entonces, es ilógico que le cambien con una nueva función, un nuevo cargo, pero sin una remuneración, violando todo lo que establece la Constitución de la República. O sea, sin una remuneración adecuada, porque me imagino que les están pagando o no les están pagando. Sí, obviamente, pero con el perfil anterior de policías municipales, hay que recordar. Y eso más, nosotros pertenecemos, hasta la actualidad, a un régimen código de trabajo. El código de trabajo tiene una lógica diferente, porque ahí se establecen contratos colectivos, se establecen otro tipo de funcionamiento. Lo lógico era el COESCO, por cuanto incluso nosotros de aquí, nosotros podemos ya trabajar como los servidores públicos. El trabajador no tiene ni siquiera responsabilidad administrativa. Entonces, lamentablemente, lo que se hace es sacar una resolución, diría la puro, por evitar, es mi apreciación, demandas que tienen de incumplimiento en corte constitucional, varios temas, porque ni siquiera han considerado esto tan importante, el tema del contrato colectivo. ¿Cómo se va a pasar a los servidores que pertenecían al código de trabajo? Hay que referir que en el código de trabajo, varios compañeros a nivel país tienen ya derecho a una jubilación patronal. No establecen ningún parámetro para pasar ese derecho adquirido a este nuevo régimen. Es decir, para nuestro criterio, una resolución que vulnera los derechos, que simplemente salió al apuro para poder evitar estos temas constitucionales y legales. ¿Y ustedes ya pasaron del código a este otro sistema, amigo, o todavía están en el código de trabajo? Todavía estamos en el código de trabajo, estimado Nelson. Paradójicamente, los entes rectores locales, a conveniencia, han aplicado a libre discrecionalidad lo que les conviene. Temas sancionatorios nos han aplicado el COESCOP, en temas de relación de dependencia al código de trabajo. Una vulneración total de los derechos, hemos acudido por eso a varias instancias, porque la seguridad jurídica se ha visto violentada. No solo la seguridad jurídica, sino también el derecho al trabajo en todas sus formas. La Organización Internacional del Trabajo establece que hay igual trabajo, igual remuneración. Y eso no se está cumpliendo, ni siquiera el derecho a una vida digna. Es decir, nosotros violando todos los derechos. Veíamos cuando pasó la crisis carcelaria, un tema similar con los compañeros agentes penitenciarios que también se encuentran en este régimen, y ellos manifestaban que han sido clasificados en la categoría más baja. Imagínense, nosotros ni siquiera pasábamos al régimen, y nosotros cumplíamos ciertas funciones que ya nos daba el COESCOP, porque eso sí ya lo cumplieron. Pero el tema de los derechos que teníamos nosotros, no lo han cumplido, estimado Nelson. Saludos para Magali García, que está viendo el noticiero. Gracias, Magali, por estar pendiente de la información, porque esta es una problemática que, como dice Giovanni, no solamente, pues, bueno, estamos hablando de él, o del grupo, o de lo que pasa en su cantón, pero que definitivamente es una problemática que tiene que abarcar a muchas otras personas y muchos otros trabajadores, que irónicamente están marcados en lo que más preocupa al ecuatoriano. Es decir, si usted hace una encuesta, lo que más le preocupa al ecuatoriano es la seguridad. Ok, nosotros queremos estar seguros, nosotros queremos que usted nos cuide, que si estamos en la calle y usted pertenece al municipio, nos cuide, pero ¿quién nos cuida a ustedes? Esa es la gran pregunta. ¿Y quién les da la seguridad a ustedes? Porque, al fin del cabo, tú estás dando, o nosotros estamos queriendo que la policía, la fuerza pública, los agentes de tránsito, de control municipal, den hasta la vida por nosotros, pero ¿y ustedes? ¿En qué quedan? Eso es irónico, porque nadie va a dar... Imagínate, Giovanni, todos ustedes con esos problemas, ¿por qué me tengo que arriesgar? Me pueden matar, me pueden cortar, me pueden sacar un brazo, como ya debe haber pasado, baleados, pérdida de extremidades, y de ustedes nadie se acuerda. Así es, estimado Nelson. Las cifras y el tema mediático, usted ha visto que incluso ya los compañeros de agentes de tránsito, varios de ellos han perdido la vida por sicariatos, que incluso han entrado a los cuarteles. En el caso de agentes de control, también ha sido lo mismo, en varios cantones de la costa especialmente han perdido la vida. Claro que sí. ¿Con qué garantías se trabaja, como usted menciona, si la seguridad es la prioridad? Y lamentablemente esas funciones no las puede ejecutar Policía Nacional ni Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos la competencia para regular todo lo que es el control de los espacios públicos. Hemos hecho propuestas, porque no solamente es el tema de reclamar, hemos ido con insumos, incluso para regular ciertas funciones, porque lamentablemente se legisla y se fiscaliza, pero desde la parte del escritorio, no desde la parte vivencial, para poder dinamizar, incluso porque es paradójico, como le digo también el tema de nuestra función, de que nosotros estemos persiguiendo a los comerciantes autónomos no regularizados, mientras que al delincuente vive campante. Entonces son temas que es de análisis profundo, estimado Nelson, que ya se deberían sentar realmente a realizar, pero productos que se puedan aplicar realmente en territorio. Y como le digo, esta parte abandonada de la seguridad complementaria, que es un rol muy fundamental, determinar desde las clases más bajas. Nosotros trabajamos desde una feria no regularizada o informal, como la conoce. Desde ahí donde se generan estos espacios, por los temas sociales de desempleo, y por cuanto usted sabe que ahí son los primeros en que han sido víctimas de los famosos vacunadores, de los extorsionadores, donde nosotros debemos de ejercer control. Más bien han tomado territorio estos grupos delincuenciales, amedrentando, intimidando a los comerciantes no regularizados, estimado Nelson. Y, Joan, ¿y cómo lidian ustedes actualmente precisamente con las amenazas? Porque me decías tú que, bueno, están ustedes en esta lucha, pero ¿cómo lidian con el tema de que incluso puedan ustedes perder su trabajo? Porque ahora medio reclamas, medio dices algo, y lo primerito que te dicen es, ah, bueno, si no te gusta, lárgate, ¿no? Lamentablemente usted corrobora lo que está viviendo el país. Yo digo, es un tema social muy complicado, porque culturalmente vemos que la corrupción ya se ha instalado en varias instituciones, y es normal ahora ver que la persona que denuncia, la persona que saca a la luz irregularidades, más bien es amenazado, intimidado, es el mal funcionario, porque acá nos consideran a veces detractores, opositores políticos, quienes hacemos mal a la administración por dar a conocer una irregularidad, denunciar casos de corrupción. Entonces, lamentablemente, yo digo, esto es algo de locos, porque quien denuncia, más bien, debería ser protegido, debería... Y termina jodido, y a veces uno opta por callarse, ¿no? Así es, yo veo esa impavidez de muchos compañeros que saben que las cosas no están bien, pero lamentablemente no tienen la fuerza para reclamar por esto, porque hay amenazas de que de pronto se le va a desvincular, se le ve la mínima situación para ponerle ahí alguna cuestión de que pueda salir del trabajo. Entonces, sí es lamentable, pero nosotros, obviamente, tenemos esa fuerza, no tenemos miedo a las consecuencias, porque estamos reclamando primero nuestros derechos, y pensamos que estamos con la verdad y la justicia, y eso tiene que primar al fin de cuenta. Creo que todavía hay personas que sí tenemos valores, y tenemos que reclamar hasta el final todas estas irregularidades que se han venido dando por parte de los gobiernos locales, y de las autoridades nacionales. Esperamos llegar, como le decía, estimado Nelson, hemos ya incluso peticionado para llegar a la Asamblea y pedir la comparecencia de los actuales minutos, porque no es tan sencillo de que ganen una remuneración muy elevada para presentar estos productos que no solucionan nada, más bien vulneran derechos, y de ser el caso, esperamos tener el apoyo de los legisladores que realmente estén del lado del pueblo para que de ser el caso se los llame o se los vincule, nuestro caso también a los juicios políticos que están en cola. Y bueno, y hablando de eso precisamente Giovanni, el trámite que ustedes han emprendido, ¿qué resultados ha tenido en las instancias? Por ejemplo, porque me imagino que primero fueron con las autoridades de su municipio, ¿qué les dijeron ahí? ¿Qué les han dado? ¿Qué les han dicho? ¿Van a realmente aplicarles este cambio? ¿Le van a respetar la remuneración? ¿O siguen con el tema de no hay plata, no hay plata? Porque para excusas siempre hay, ¿no? Sí, la ley es imperativa y de cumplimiento obligatorio, pero la interpretación, entre comillas, que hacen los municipios, es decir, sólo aplican lo que les interesa, pero no hay realmente una responsabilidad con la seguridad complementaria, no con los servidores de agentes de control, ni agentes civiles de tránsito, es con la seguridad complementaria y con los ciudadanos que, como usted lo dice, en consulta popular dijeron que queremos la seguridad. Claro. Y la seguridad integral no se puede articular, mientras estos cuerpos de agentes de control municipal, civiles de tránsito, bomberos, de agentes de la SENAE, penitenciarios, no estén debidamente atendidos, ni con las garantías jurídicas y legales que requieren. Entonces, como usted lo menciona, lamentablemente sí hemos luchado y logramos por lo menos, de que se vincule a algunos exministros, este es el caso del exministro Juan Zapata, que nosotros motivamos y también se le incluyó en esas peticiones, para que sea enjuiciado políticamente, porque lamentablemente no se puede venir un servidor, sentarse ahí a hacer omisión de sus funciones, y simplemente como que no ha pasado nada, y se dé un cargo. Entonces, por lo menos sí tienen que políticamente o donde corresponda, pues tener una sanción correspondiente, así como a los servidores de la más baja escala, nos ven la mínima para una sanción, pero sin embargo, cuando ellos lo cometen, dicen que son errores de buena fe, pero al servidor público, así es. Entonces, lamentablemente, por eso digo, es un tema muy complicado, de que desde la parte de las altas autoridades, ellos no asuman sus responsabilidades, pero lamentablemente nos dejen con otro problema, con esta resolución inconstitucional, que no se podría aplicar, nos ponen restricciones, y ellos mismos, en vez de garantizar y dar el ejemplo, porque es el Ministerio de Trabajo, debe dar ejemplo, de garantizar los derechos, más bien es el primero en vulnerar los derechos con estas disposiciones transitorias. Y mientras no se respete los derechos, como usted dice, Giovanni, desde la más pequeña fracción, o no se va a respetar nunca nada, y como decía usted, si al trabajador de todos los niveles, o de los niveles más primarios, en este caso, el trabajador, le ven la quinta pata ahí, no quieren que se les vea a los funcionarios de mayor rango, porque enseguida se resienten, y enseguida hay oposición. ¿Cómo están trabajando ustedes, en los elementos que se les dan? Ahora, con más responsabilidades, ¿ustedes van a tener algún tipo de preparación policial, manejo de armas, alguna cosa de esas? El COESCOP, como le mencionaba, cambia la lógica del policía municipal, porque ahora nosotros, como agentes de control, tenemos incluso la potestad de la seguridad en espacio público, y por eso nos demanda más responsabilidad. Se emitió un acuerdo, el 0116, que incluso nos da la opción de nosotros portar armas y tecnologías no letales. Y recuerde que esta es una responsabilidad muy grande, porque no es que va a utilizar una pistola Tizer sin preparación, el mal uso puede ocasionar incluso la muerte de la persona. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad, que no ha sido manejada por parte de las autoridades, y no se ha tomado conciencia de lo que se va a realizar. La responsabilidad es muy grande, por ende, obviamente estos sueldos son acordes, pero lamentablemente la autoridad no articula las políticas públicas, porque si se articulara las políticas públicas, imagínense, tendríamos a nivel de Cantón, una seguridad complementaria, que pueda garantizar en espacios públicos, la seguridad vial, policía nacional, fuerzas armadas, entonces ahí por lo menos estaríamos viendo resultados. Además de los otros entes complementarios, como es los agentes penitenciarios, los compañeros agentes de aduanas, pues sería un control íntegra. Ahí sí podríamos hablar de que se está trabajando por la seguridad, estimado Nelson. De lo contrario, solamente son discursos de que se está trabajando por la seguridad, pero realmente no se ha hecho nada. Giovanni Lozada, gracias por tu tiempo. ¿Qué va a pasar si no hay oídos a sus peticiones? Para cerrar la entrevista, ¿qué va a ocurrir? ¿Tienen ustedes pensado alguna acción de hecho? ¿Cuántos están en la organización? ¿Qué otros se han unido con otros cantones? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, a nivel nacional nos hemos podido organizar. Estamos en varios grupos, la zona Sierra Centro, por lo menos lo que estoy representando, pues vamos a poner ya una demanda de inconstitucionalidad de esta resolución ministerial. Estamos en cola porque tenemos una demanda por incumplimiento en la Corte Constitucional, que esperamos que ya se resuelva en unos dos a tres meses. Entonces, ahí vamos a plantear todos estos temas y políticamente hemos peticionado, vamos a ver si las comisiones, en este caso del derecho del trabajo y la de justicia, nos dan oídos porque ellos quedaron en que nos van a llamar a comparecer y de la mano pues a los ministros para que puedan responderle, no a nosotros, sino al país, a la seguridad complementaria, de qué es lo que está pasando. Se llenan la boca en decir que la seguridad es prioridad, pero sin embargo, vemos que a estos grupos que necesitan ya la seguridad jurídica porque si no nos dan seguridad jurídica a nosotros, nosotros violamos derechos de los ciudadanos. No podemos garantizar ningún derecho del ciudadano al no tener la certeza de la ley que nos rige, estimado Néstor. Gracias, Giovanni. Espero que tengan éxito en sus peticiones y que pues todo salga bien, ojalá. Gracias, nos vemos. Un gusto, muy agradecido. Bendiciones. Bendiciones.